¡Suscríbete al canal! Es importante entrevista porque hay buenas noticias, bueno, más allá de todo lo que se ha realizado ayer en el Salón de la Puntanidad, que lo habíamos anticipado también con Iván López de la calle, con el móvil, todo lo que se iba a dar con esa actividad, con la entrega, allí a través del Ministerio de Producción con el Gobierno de la provincia, estuvo el Gobernador también presente, pero también ayer fue un día de recepción de buenas noticias con buenos números e índices. ¿De qué se trata? Y lo recibimos al Ministro. Exactamente, lo charlábamos, la provincia de San Luis ha quedado en cuarto lugar, en el cuarto puesto con una suba en el promedio del salario del empleo industrial, obviamente está destacada, lo decíamos, destacada sobre Cava, Neuquén y Tierra del Fuego. Bueno, cuarta ha quedado en la provincia de San Luis, incluso superando a localidades patagónicas, como por ejemplo Chubut, que recordemos que tienen salarios justamente por la zona y demás. Bueno, San Luis ha quedado cuarto, así que realmente muy buena noticia, pero obviamente para eso lo vamos a recibir al Ministro de Producción, Marcelo Mitrano, para que nos pueda ampliar y pueda charlar un poco más acerca de eso. Buenos días, buenos días, Marcelo. ¿Cómo va? Te saludan Sergio y Dayana. Buen día, Ministro, ¿cómo va? Hola, chicos, ¿cómo andan? Saludos a todos por ahí, gracias por llamar. Bueno, gracias por la atención, bueno, queríamos, bueno, charlar un poquito de esto, destacar, ¿no? Más allá de todo lo lindo que se vivió ayer, ¿no? Un poco allí cumpliendo de acuerdo a los objetivos planteados en el tiempo y lo que obviamente ustedes venían hablando desde el Ministerio también con el Gobernador, con toda la actividad y todo lo que se llega a los productores, bueno, recibieron también una linda noticia ayer también, esto que decía Dayana, Marcelo. Sí, la verdad que ayer fue un día interesante, sí, como decía, ayer en la puntanidad terminamos en una actividad linda que venimos haciendo con distintas líneas del Ministerio, políticas que hemos hecho varias entregas similares de forma individual en el interior y nos quedó el departamento Pujol y decidimos juntar a todas en una sola actividad y ahí entregamos a nuestros apicultores medicamentos para más o menos mil colmenas que nos reclamaban, treinta reproductores caprinos, dos toros del plan Toro 2 que necesitábamos reponer a dos productores, este, y mucho, cerca de mil kits de vueltas familiares, y bueno, salón ahí colmado con el pequeño y menor productor muy contento y aprovechamos ahí justo porque para comentarle al gobernador que que ahora, un minuto antes de de llegar, nos habían llegado información del Ministerio de Economía, que nos pasan habitualmente de índices de producción, de empleo, de, y la provincia había salido con buenos números en sectores importantes, fundamentalmente en sectores industriales, donde está al tope, llamémosle así, de, del salario promedio industrial a nivel país, lo cual nos pone muy contentos porque eso significa que nuestras empresas están creciendo, están produciendo, nuestros empleados están recibiendo un salario, este, acorde, y eso es generación de riqueza, es un movimiento económico y muy, y muy significativo. Y por encima de esas árboles, eh, unas realidades que son muy diferentes, una es Cava, que tiene su particularidad, en la ciudad de Buenos Aires, y la otra es, eh, que están por encima nuestro, Neuquén, con la incidencia que tiene, este, Vaca Muerta, que está jugando en otras ligas, y Tierra de Fuego, que tiene sistemas promocionales muy importantes, entonces, estar atrás de ello, y estábamos casi en el primer lugar del, del, del empleo en la Argentina, en el salario industrial, digamos, así que muy contento por eso. Bueno, y, y teniendo en cuenta, ¿no? Esto, ¿no? Una, una provincia que, que lo has remarcado, lo has explicado en varias oportunidades, que, que nunca se detuvo, ¿no? Siempre se fue acompañando, buscando, eh, nuevas inversores, buscando que se, que se vaya innovando, que, que, que se tome más personal, eh, más empleo, y bueno, esto se va. Ahí, 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 ahí incide mucho la, la visión que, que le imprima el gobernador, lo primero que, que nos marcó, y nos marca, es que la economía tiene que estar en función de la producción, y la producción en función del ser humano, no al revés, y eso es muy importante, entonces, la economía es real, la economía de bien, de servicio, de las cosas, hay que darle mucho interés. Muchas veces nosotros tenemos una deformación de esa perspectiva que tiene el centro, o la ciudad de Buenos Aires, entrar en una economía de servicio, donde lo más importante es lo financiero, es lo, la cotización del dólar, y la economía real pasa muchas veces por otro lado, por la generación de empleo, riqueza, producción de bienes y servicios, la heterogeneidad de nuestro sistema productivo, este, sus particularidades, está, está, está funcionando, y como les decía el gobernador, nosotros, y aspirando, mirando para adelante, lo que pase con la próxima presidencia que aspiramos que sea del Sergio Massa, y, y que tiene una visión muy parecida a la que tenemos aquí en San Luis, si se acomodan dos o tres variables macro, si logramos una estabilidad, una recomposición de reserva, que nos permita una dinámica más fluida en cuanto a importaciones de materias primas, creo que el aparato productivo de salud, está en condiciones de salud, muy, muy importante, así que, muy contentos por eso, y hay un dato, Sergio, que a nosotros nos, no, 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 nos gustó mucho, porque habla de esto, que es que en el último año, este, ha crecido en dieciocho por ciento, casi veinte por ciento, la cantidad de empleos por empresa, eso es, eso es muy importante en el sector industrial, nosotros estamos teniendo un promedio hoy de casi cuarenta personas por empresa, nosotros partimos de un treinta por ciento, treinta personas, este, y en el medio de una pandemia que le, que le afectó mucho al sector industrial, entonces, haber sucedido esos números, primero, no perder, este, empleo industrial, sino que crecer, y que crecer en forma pareja en todas nuestras industrias, es un dato que, que parece chiquito, que parece micro, pero para el sistema es muy, muy, muy fuerte a la hora de ver su, su solidez. Totalmente, bueno, y la creación de estos nuevos mil puestos de trabajo que tienen posibilidad las empresas de acceder, de también tener ahí un, un beneficio, una ventaja. Sí, eso, eso, eso es algo que firmó el gobernador con el secretario Mendigora en hace unos días, y, y nosotros, es un incentivo más que sumamos a la batería de elementos que ponemos a disposición de nuestros empresarios, de nuestros productores, de nuestros inversores. Estos, estos, estos mil cupos que tenemos es, para nuevos empleos, donde la nación le devolvería o le entregaría un aporte no reembolsable por cada puesto de trabajo que se genere por veinticuatro meses, apunta a tres sectores, este, muy, muy particulares de la provincia, que es la pyme alimenticia, que es muy, eh, variada en nuestra, en nuestra provincia, los plásticos y las textiles. Entonces, eh, toda empresa en estos tres sectores que genera a partir de hoy un puesto de trabajo puede cogerse este beneficio simplemente registrándose, nosotros certificamos que sean de estos tres sectores y la nación por veinticuatro meses le hace un aporte económico no reembolsable a los efectos de acompañarlo en esta, en esta política de toma o generación de empleo. Creemos que es un incentivo interesante, uno más, este, y que va a venir a ayudar mucho a la hora de sostener el empleo. Eh, bueno, eh, es interesante, volviendo a los, a los promedios de los salarios de la industria en la provincia, estamos hablando de, bueno, salarios, sueldos de, que van desde los seiscientos mil pesos, ¿no? Sí, el promedio, según el Ministerio de Economía de la Nación, lo está dando seiscientos mil pesos para la, peso más, peso menos, para la provincia, una provincia de Salvi. Por supuesto, siempre esperamos que el salario crezca, que siempre sea más, este, más en un contexto inflacional como estamos, pero estar en ese promedio, este, muy por encima de la niña de pobreza, que es lo primero que miramos, eh, y segundo, estar por encima de, de, de provincias netamente industriales, como, como Córdoba, nos hace mucho, y, y demuestra la capacidad que tienen nuestros, nuestros empresarios, de generar riqueza, de generar empleo, de generar empleo registrado, de calidad, y eso es, eso es significativo. Teniendo en cuenta que allí, este, este, el otro dato significativo es que de la total masa salarial que se paga en la provincia, el treinta por ciento es sector industrial, lo cual tiene una incidencia en la economía muy alta. Y, y, y también en la cantidad de, 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 de empleo del personal, la gente que se toma, ¿no? Claro, está cerca del veinte por ciento, este, de, de, de empleo en la provincia es generado por el sector industrial, así que, este, digamos, para la economía de San Luis es muy importante ese movimiento. Bien. Y, y, y nos demuestra el sistema, por eso te digo, como le decíamos al gobernador, sí, 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 el presidente, el futuro presidente Massa, que tiene esta concepción, logramos concretar eso que aspiramos, de, de, de mejorar nuestras reservas, controlar un poquito la inflación, dar previsibilidad, y la macro, acomodarle un poquito, San Luis va a estar en condiciones de, de dar un salto cualitativo muy, muy grande, porque el aparato está en expansión, con una, la pasidad instalada funcionando, que está superando el setenta por ciento, entonces, vemos, estamos, en condiciones para, para, para crecer más todavía. Bien. Eh, eh, se deja una provincia, eh, digamos, con, con muchas más ganas, y, eh, para continuar, e intensificar en este sentido, ¿no? Digo, eh, ¿cómo, cómo, 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 cómo considerás que queda la provincia, Marcelo? Porque termina. Que queda, que queda, que queda muy sólida, queda bien, con una perspectiva futura de, de, de crecimiento, hay que comprender mucho el, el sistema productivo de San Luis, de idiosincrasia de San Luis, de idiosincrasia cultural, en cuanto a, a, a su visión de economía, de producción, y, y entender, eh, eso que aspiramos que el futuro gobierno lo entienda, este, va a tener mucha potencia. Por supuesto, nosotros, que de esto no nos vamos a, a ir nunca, vamos a tratar del lugar que nos toque, de, 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 de alertar cuando se desvíe, y, y marcar el camino que creemos que es correcto para la provincia. Pero, pero, pero más allá de que hoy se agitan algunos fantasmas propios de, 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 de querer justificar algunas cuestiones, o decir que, que van a recibir algo que no está bien, este, la realidad es otra. En cuanto a lo que nos toca a nosotros, el sistema productivo, en un año dificilísimo, con inflación, con restricciones, este, macroeconómicas, con la peor sequía que, que vivió la Argentina, con heladas, este, temporáneas muy fuertes, el sistema lo logramos mantener funcionando, cambio sólido, eh, en expansión, con inversión, y eso va a generar, este, movimiento económico, así que, este, conforme. Por eso es porque al final del día, más allá de todo, este, es el futuro de cada uno de nosotros, y cada uno de los puntanos y puntantes. Muy bien. Marcelo, eh, no termina acá esto, ¿no? Porque antes de, 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 de cerrar, digo, hay, pueden haber otras noticias, ¿no? Algunos sueños por cumplir, diría el gobernador. Bien. Este, sí, tenemos un par de políticas ahí para el sector agropecuario que estamos tratando de concretar, que tiene que ver con un tema de, de pasturas, a ver si podemos acompañarlo con, con, con algunas semillas, reservorios de agua en el marco de la crisis, este, hídrica, al pequeño y grano productor que podemos llegar, al sector industrial, este, al sector industrial también, y tenemos en lo personal un sueño que, que, que creo que no, si se va, eh, creo que vamos a agotar los predios en el parque industrial de la ciudad de San Luis, si, 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 si se da. Este, este, quedan cuatro predios por vender, y, y tenemos, tenemos los inversores para, para vendernos. Bien. Y ya tener el, tener los parques industriales totalmente ocupados, al menos en la ciudad de San Luis, sería una, una satisfacción, este, muy linda. Bueno, el balance en este año, digo, eh, que haces es positivo, digo, que ha dicho, digo, que has, que has charlado con, con el gobernador. Yo estoy muy contento y muy tranquilo. Primero, este, permíteme conmigo mismo y con el equipo de trabajo que funcionamos, porque creemos y tenemos la tranquilidad de haber cumplido aquello que nos pidió el gobernador en el gestionario, en diciembre del año pasado, cuando nos dio el honor de dar nuestra responsabilidad, que nos pidió simplemente consolidar, cuidar el empleo, este, a expandir el sistema productivo y cuidar que el poder de decisión económico quede en la provincia. Y la verdad que, que, que lo hemos, lo hemos cumplido, este, siempre quedan cosas para hacer, siempre cosas para, para mejorar. Este, como te decía, la, 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 ayer, creo, la, la manta siempre es corta, viste, no tocas algo y, pero bueno, hemos cumplido y, y hemos entregado, como le decíamos al gobernador, en diciembre, cuando nos toque dejar el gobierno, va a haber un sistema productivo mucho mejor que hace cuatro años. Muy bien, Marcelo, agradecer la atención como siempre, gracias por este ratito y, bueno, seguramente podamos seguir charlando y la verdad que, bueno, esto que posiciona a San Luis entre las mejores a nivel país con los sueldos en la industria, bueno, es un, es un gran trabajo. Es un, es un esfuerzo de todo, es simplemente tener la visión correcta de provincia, como la tiene el gobernador, los incentivos, las herramientas precisas, eficientes y prontas para, para acompañar y empresarios y productores que están pensando en San Luis y en crecer. Y eso, cuando se suma todo eso, se alinea, creo que el futuro de San Luis es venturoso. Vos sabés que recién con Dayana hablábamos, ¿no? Porque dentro de lo que se ha dado, viste que la gente también se interesa y trata de aprovechar ahí los pesitos y alguna promoción en la compra, adquisición de algo que necesite para la casa o lo que sea, y con este Cyber Monday, ahí veíamos las estadísticas, mira, no es porque sí, dice, ahí lo ha ubicado a San Luis entre las provincias, creo que es el tercer lugar de las que más han interactuado y adquirido en este Cyber Monday, que en estos tres días que ha sido interesante. Así que mirá que eso dice algo también, ¿no? Sí, por supuesto, porque eso está atrás de, atrás de todo hay una determinada visión, que es, como te decía el gobernador, de esto de poner la economía en función de los que producen, los que producen en función de la gente. Y eso tiene que ver con las políticas salariales, las políticas de acompañamiento al sector productivo en la provincia, con leyes de fomento a inversiones, grabación positiva, lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social acompañando a la industria a la hora de tomar mano de obra, que eso habla de empleo de calidad, es un combo de mecanismos que al final es confiar en nuestro mercado interno, en el movimiento económico, en el consumo, y eso genera lo que genera, que es el movimiento económico, la riqueza, el empleo, y si todos tiramos por el mismo lado, las cosas van saliendo. Por supuesto, sin desconocer las dificultades diarias que tenemos, pero eso es lo que nos toca, y en la situación que estamos, por eso estamos muy contentos, o conformes, o esperanzados, poner la palabra que quiera, que los próximos cuatro años para la Argentina, y con un Sergio Massa presidente que comparte estas visiones, creo que podemos superar rápidamente nuestras diferencias, y sangre va a estar en condiciones de abocarse a aquellos temas de profunda trascendencia para el futuro, como son, que ya estamos pensando, las energías renovables, todos los temas logísticos, que son las debilidades que hoy tenemos, los costos logísticos, la infraestructura en materia de producción, en nuestros parques industriales, transporte, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los temas que tocarán afrontar, para seguir teniendo la provincia que todos aspiramos. Marcelo, te mandamos un abrazo, muchas gracias por la atención. No, gracias, y a tu disposición, chicos, cuando quieran. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba el Ministro de Producción, Marcelo Amitrano, en la mañana de Radio La Finur, bueno, con buenas noticias, ¿no? Sí, muy buenas noticias. La verdad que es interesante todo lo que se ha dado en las últimas horas y en este tiempo, ¿no? Esto lo aparcaba él y lo reconocía con el trabajo y lo que había también encomendado el gobernador Alberto Rodríguez. Han pasado 54 minutos de las 9 de la mañana, casi 33.000 trabajadores informales de San Luis recibirán desde el lunes la devolución del IVA. Muy bien. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, ha informado que en el marco del programa Compre Sin IVA, 2.5 millones de personas que ya cobran el refuerzo para trabajadores informales, recibirán desde el lunes 13 de noviembre la devolución del impuesto al valor agregado IVA en las compras de productos que forman parte de la canasta básica de alimentos, medicamentos, higiene personal y limpieza del hogar. Es una buena noticia. Totalmente. Para trabajadores informales. Y en San Luis son casi 33.000. Muy bien. Bueno, es otra de las noticias en la mañana. 5 para las 10. Muy bien. ¿Sigamos? Vamos. ¿Hasta cuándo vas a agregar minutos a tu alarma? Comenzá tu mañana bien en frente.